En este nuevo video vamos a ver el nuevo evento de recarga, la llegada de la nueva incubadora AC80 y pues por supuesto sus atributos 100% oficiales y también por supuesto vamos a platicar acerca de todos los eventos que llegan en esta noche para Free Fire Latam 100% confirmado o nada fake Dale like al video, suscríbete y comenta para tu saludo a finalizar el próximo video ¡Ah! ¡Tú sí! ¡Guapo! ¿Qué tal gente? Muy buenas noches, por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video y por acá el día de hoy vamos a ver los eventos de la noche Día miércoles llega la nueva ruleta de la suerte con la skin de la chica que de hecho pues es una nueva skin ¡Sí! mis amigos una skin bastante bonita con la llegada de una nueva pared glue y pues llega la ruleta de la suerte y una recarga de Jumbo Así es de que se esperaba hacer el video del tío Soma Gamer, deja tu hermoso like Bueno y vamos a ver por acá tenemos... ¿Qué? 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 ¡No te la creo gente! Llega la nueva incubadora Miedo Espectral Y es que dice que está llegando dos nuevas armas, bueno de hecho dos skins de la misma arma que sería la AC80 Toque Especial Vean por acá la de color azul trae más dos de penetración de armadura más uno de rango y menos uno de cargador En este video te voy a dar mi humilde opinión cuál es la mejor skin que te pues conviene más Tenemos la AC80 Unión Espectral, la de color rojo y pues gira ya dice por acá Cerramos por acá rápidamente y tenemos una recarga de Jumbo del 21 al 27 de junio Para poder llevarte por tan solo 500 diamantes que tú recargues esta mochilita hermosa de Jumbo Si mis amigos tenemos una nueva mochila totalmente gratis Obviamente recargas y te la llevas gratis Muchos me han hecho pues contradicciones y me dicen Soma pero es que como dices que es gratis Y hay que recargar Es que los diamantes te los quedas brother Garena no te los quita O sea te quedan ahí y al final pues es gratis Vamos a tomar por acá la respectiva captura Díganme los comentarios del 1 al 10 Díganme los comentarios por favor Yo a la mochila amigo Jumbo le doy un 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo le daría un 8 Está algo bonita No sé Bueno ahí la tenemos en pantalla Nivel 2, nivel 1 y nivel 3 Bueno cracks Y pasamos rápidamente entonces en estos momentos a la Lucky Royale Y muchos me estuvieron preguntando en la agenda semanal del mediodía Tío Soma por favor explícame qué pasó con la Incubadora ya que le faltaban muy pocas horas Y como podemos visualizar en pantalla Garena Refire la ha actualizado Y tiene una cantidad de 70 días Así es gente 70 días para poder obtenerla Vamos a dar unos giritos por acá A ver si nos sale algo bueno Ok gente Ok 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 Creí que me iba a dar una pared rápidamente Y no me dio nada bueno Vamos a dar otro giro por acá Para ver qué es lo que nos da Una piedra revolutiva gente No es que si le dicen algunos revolutiva Pero es evolutiva gente Vamos a darle por acá otro No me dio nada bueno Y no me dio nada Yo quería un pergamino Garena Quería un pergamino Pero veamos cuáles son las skins de armas Vean esta es la primera Hace 80 toques espectral Bueno están los atributos por ahí al lado derecho Tiene lo que son las siguientes cuestiones Se muestra en el lobby Y también tiene unas notificaciones de eliminación especial Ahí están los atributos Ok los atributos están en algo Dice por acá que la penetración de armadura Reduce la protección de armadura del enemigo Hasta cierto punto Lo que te permite infligir más daño Ok ok Penetración de armadura Más dos Y más uno de rango Esto es para aquellos pues que quieren pegar duro desde lejos Y botar los chalecos Asimismo tenemos la de color rojo Que ahí tenemos más uno de disparo Más dos de rango Para mí Esta de color rojo está muy buena Bueno Que dicen ustedes Díganme en los comentarios La C80 es un arma rotísima gente Y pues también Si tú no tienes muchas piedras Te puedes llevar esta de color moradito Más uno de daño Más dos de velocidad de recarga Y menos uno de movimiento gente Ya ahí la tenemos en pantalla La mejor que yo veo hasta el momento Es esta La C80 espectral Pero bueno Tú me dirás en los comentarios Si te conviene o no te conviene Tenemos acá lo que es la recarga de cosmos Pero fíjense cracks Que yo quiero ver lo que es el intercambio De los pergaminos Ya que muchas personas a veces me lo preguntan por acá Intercambio de zafiro Creo que es Vamos a ver si no estoy mal por acá Si no me aparecen por acá los pergaminos Ok ok Aquí están los pergaminos Para las personas que tengan zafiros Pues pueden hacer ahí sus intercambios Insanos mi crack Para poder conseguir lo que son Más papelitos Y poder llevarse un pergamino más Ok ok Ahí tenemos lo que es el intercambio Para las personas que se preguntan Tenemos una recarga Recuerden cracks Que tenemos el evento De lanzamiento del cubo de color Etapa 1 Del 19 al 25 de junio Ya les explique Como conseguir el chip de color Acá tenemos El anuncio De la incubadora Claro que si cracks Y también tenemos Más eventos por acá Espérenme cracks Espérenme Es que si Garena hoy nos está Invadiendo Con muchísimos 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 eventos Cracks El día de hoy También está llegando Lo que es una ruleta De la suerte Ojito con eso Es que solo estoy viendo Si hay algo más No 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 hay nada nuevo por acá Pero tenemos una nueva ruleta El día de hoy Y podemos llevarnos Lo que son los premios Desde 9 diamantes Vean por acá mis cracks Vean por acá mi gente Tenemos lo que es la skin De la chica El paquete guardiana De la mar O de la costa Bueno y aquí está en pantalla Una skin que está Bonita Yo se los dije ahí En un comentario Al mediodía De la agenda semanal Me gustó la skin Sinceramente está bonita Ya que Garena por fin Pues nos trajo algo nuevo La pared glue Castillo de arena Que sería esta que está por acá Tiene incluso Son unas sus algas Ahí dibujaditas Una conchita Y pues por supuesto El baile del perrito Si mis cracks Tenemos este emote Veamos tenemos Lo que es una mochila Mochila de reciclaje Pues ya saben pues Mochilas Garena salva al mundo Reciclando Así es cracks Tenemos la ballesta Cazador del mar Gente Ahí la tenemos Uy hermano Recuerdo cuando vino Por primera vez la ballesta Miren ahí tenemos Lo que son todos los premios Tenemos el paquete Verano peligroso Tenemos también por acá Lo que es el rey del mar Este si creo que es veterana No recuerdo muy bien Pero creo que si es veterana Bueno al final pues Son premios relleno Incluso tenemos Lo que son los anteojos Del hip hop Los lentes de mosca Si te quieres llevar ahí Cracks Para hacer algunos tiktoks Y pues por supuesto Veamos cuánto nos toca Le damos al botón De gratis Y veamos Tengo seis diamantes Por acá No 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 puede ser gente Ahí está Muchos me dicen Tío Soma Es que a ti te salen Lo que son los eventos Gratis Siempre te salen Baratísimos Porque solo cuentas Boxitas Utilizas No mi gente Ya se dieron cuenta Que no es cierto Así es que por acá En estos momentos Nos vamos a ir a ver En esta otra cuenta Cuántos token Bueno cuánto nos dan De descuento Y díganme en los comentarios Si ustedes ya han estado Insertando chips Por acá en este evento Cuántos chips han insertado Y pues claro que si Por supuesto Nos metemos por acá En estos momentos Y vamos a probar por acá Miren cracks Uno de los trucos Que yo les recomiendo Es tratar la manera De presionar Estos dos botones Rápidamente El de nueve diamantes Y el de noventa El de menos noventa Ya que de esta forma Pues van a tratar La manera de ustedes De que les salga Lo que son estos descuentos Pero tienen que hacerlo Muy rápidamente En su teléfono Recuerden cracks Que en el teléfono Pues es muy fácil Hacer eso Acá en la combo Pues es un poquito Más difícil Ya que es el mouse Vamos a ver De repente me toca El noventa No cracks Como no lo dice bien Pues no me salió Pero tenemos unos tokens De la Thompson También Vamos a ver Tenemos una caja También de la Thompson Me parece De la Thompson Así es Caja de tokens De la Thompson Para los que quieran Obtener lo que son Tokens De su evolutiva Favorita Bueno pues mis amigos Les doy las gracias A todos Y cada uno de ustedes Por haberse quedado Hasta el final A continuación Entonces pasamos A la hermosa etapa De los saludos De mis amigos Que siempre se quedan Hasta el final Finalmente Finalmente Un saludo Para nuestro amigo César Gabriel Gracias a Moisés Moreno También saludos Gracias a El Crack Gracias a El Crack Gracias a Giovanni Godoy Gracias a Anubis TZM Y a Danny Boy 8965 Que Dios me los bendiga Y nos vemos En una próxima ocasión Hasta la próxima Bye Se cuida TzM TzM